de la ciudad de México. Lo que están informando las autoridades del clima, estamos en estos momentos en un grado centígrado o un grado Celsius y pues no está tan bajo como se había pronosticado, habían mencionado una cifra todavía menor del termómetro como estaría en este jueves, sin embargo pues fue un poco menos drástico, estamos a un grado Celsius, entonces esperando que la pase de maravilla, que se proteja sobre todo de las condiciones del tiempo que tenemos, hay fuerte viento a esta hora de la mañana, le comentaba ahorita al compañero Mario y él coincidía con eso también, que en lugares donde no te está dando el viento, pues no se siente tan frío, digamos está muy tolerable, pero ya si caminas o te mueves donde ya está corriendo el aire, si se siente más frío, la combinación de la baja temperatura y el viento intenso, si hacen sentir la temperatura pues de riesgo para enfermedades de las vías respiratorias, que usted esté calientito de pronto al salir de su domicilio, del trabajo y se tope con esta condición climatológica, así puede afectarle en su rostro, en su garganta, en los oídos, también luego ve que a veces se inflaman los oídos con estas condiciones cambiantes, y por eso le recomendamos que salga bien abrigado, que de preferencia pues ahí se ventile un poquito antes de salir, tome algo de fresco, moviéndose a algún espacio de la casa donde no esté la calefacción, y luego ya después va saliendo con cuidado hacia el exterior sin mayor problema. Y también pues que vaya considerando que durante el día van a estar las condiciones muy similares, que vaya revisando los pronósticos climatológicos de las diferentes dependencias, Comisión Nacional del Agua, también Protección Civil aquí en Piedras Negras, están constantemente brindando información acerca de cómo es que se encuentra el clima, ahorita estamos justamente esperando que pase el boletín de la actualización de las temperaturas, pero sí están haciendo recomendaciones también directamente que salga con tiempo de casa, porque la lluvia que se ha estado registrando a partir de las 11 de la noche, 10, 11 de la noche que empezó, también no ha parado, ahorita digamos en la mañana no se sintió ya tanto, que estuviera lloviendo, estaba como el chipichipi muy ligero, pero el pavimento está mojado, entonces la recomendación también es para los automovilistas, para los motociclistas y todas las personas que andan en calle a esta hora o van a salir, tengan en cuenta que está resbaloso el pavimento y que pueden sobrevenir accidentes también, entonces hay que respetar límites de velocidad, ir ahora sí que a la expectativa en todos los cruces, en cuanto a los semáforos también respetarlos, los límites de velocidad, el espacio o distancia entre cada vehículo también muy importante, porque luego no vaya a ser que de un frenón, un coche o una unidad que vaya adelante de usted y usted vaya muy pegado y ya no pueda detenerse por el hecho de que resbale su automóvil, entonces hay que tener precaución al conducir en esta mañana y ya le estaremos actualizando acerca de las condiciones climatológicas y lo que trae todo esto del nuevo frente frío que ha arribado a nuestra frontera, esta quinta tormenta invernal que es la que estamos viviendo. Siete de la mañana con once minutos le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que nos diga de dónde nos está escuchando, de dónde nos está viendo aquí a través de internet, a través de Facebook y tiene usted ahí la caja de comentarios para ponerse, ponerse en contacto con las noticias de GMN, tanto ahí en este espacio público, digamos puede leer cualquier persona los mensajes que usted deje, si hace una dedicación hacia alguien también, ahí puede incluso etiquetarlo o compartirle la transmisión, pero si quiere enviar información un poco más privada puede hacerlo a través del inbox, vía messenger nos puede dejar cualquier dato importante, alguna serie de datos precisos sobre algún servicio social, sobre alguna nota en particular y en general imágenes, videos, cualquier gráfico adicional lo puede hacer llegar a través del messenger o vía la opción de WhatsApp, le recordamos 878-122-5428 que también está disponible para usted como todas las mañanas. Ya empezaron a llegar mensajes, Gerardo Tobar nos mandó un audio, ahorita lo revisamos, vía el WhatsApp también llegó otro mensaje, ahorita también le checamos y le damos difusión, también acá en la caja de comentarios empiezan a aparecer mensajes y la reacción es muy importante, que usted nos deje un me gusta, me encanta, me sorprende, me divierte cualquiera de las reacciones que usted considere sobre alguna de las notas en particular o sobre la transmisión en general, lo recibimos y lo apreciamos muchísimo, aquí el equipo de Noticias Matutino. 7 con 12, le compartimos por lo pronto los titulares de las noticias. Localizan cadáver desmembrado en la carretera a la presa Don Martín en Juárez, en la región carbonífera, para el hallazgo lo realizó un campesino que cortaba pasto para alimentar animales, quien refirió a haber ubicado partes del cuerpo y también su ropa. Fallece Rosita Marta Cázares Laureano, quien en 1979 recibió el reconocimiento como ciudadana distinguida, ya que nació el día en que Nueva Rosita fue elevada a categoría de ciudad. Dona de empresario de Sabinas, cable eléctrico a una secundaria, Edilberto Edmundo Montemayor de Cloete, que fue víctima de ladrones, dejaron sin luz al plantel, sin embargo, también hubo falta de agua potable por lo mismo y el equipo también para la banda de guerra se lo llevaron. Continuarán las audiencias virtuales en Coahuila como método de modernización, como lo dio a conocer el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en su gira por Piedras Negras. No hay denuncias ante el hackeo que sufrió el director de enlace municipal en sus redes sociales, de Facebook y también en WhatsApp. Autoridades piden a la gente tener precaución con la clonación de cuentas. Investigan a sujeto que conducía una motocicleta robada. Ante el reporte de una unidad sustraída de un domicilio en el sector Acoros, el propietario interpuso la formal denuncia ante las autoridades. Entregan apoyos del programa Mi Primer Año, donde un total de 101 niños y niñas nacidos en noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022 se verán beneficiados con leche de fórmula y también pañales. Cabildo aprueba destinar fondos para rehabilitar escuelas, luego de que algunas instituciones no pudieran regresar a clases presenciales por las condiciones en las que se encuentra su infraestructura. Y abrirán procedimientos administrativos contra los concesionarios del transporte público de nuestra ciudad, que violaron los ordenamientos al incrementar tarifas hace algunos días sin la previa autorización de Cabildo. Se registró accidente tipo carambola en la carretera 57, nuevamente, esto en el tramo Nava-Piedras Negras, donde se vieron involucrados tres coches. El percance se debió a las condiciones del clima por la densa neblina. Cerrará el Puente Internacional número 2 el próximo viernes 4 de febrero, de 9 de la mañana a 11 y media, por motivo de la cabalgata internacional La Grande, entre Piedras Negras, Coahuila y San Antonio, Texas. En Información Nacional, choca la CENTE con policías 11 heridos, al menos dos agentes están graves, docentes y normalistas intentaron por segundo día consecutivo tomar las vías de calzoncín. En Información Internacional, mexicano acusado de ser espía para Rusia se declara culpable en los Estados Unidos tras un posible acuerdo para rebajar su pena. El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes se declara culpable. Y sí, dice, soy espía de Rusia. En los espectáculos murió Mónica Villaseñor, quien es una actriz que hace doblaje o que hacía doblaje en México. Hizo, por ejemplo, la voz de Androide 18, Sailor Moon y Dragon Ball. En estas caricaturas, en estas series, apareció su voz. Y, bueno, la actriz y docente murió este 2 de febrero a los 55 años. En los deportes, los comandantes, nuevo nombre de Washington, el equipo de la NFL rinde tributo así a tradiciones, historia y legado y grandes jugadores que han defendido sus colores. Siete de la mañana con 16 minutos. Arrancamos así, GM. A esta hora, iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Son las siete de la mañana con 17 minutos. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. Tenemos una temperatura de un grado aquí en Piedras Negras y Golpaz. Está friecita la mañana. Si usted apenas va sintonizando alguna de las estaciones, la consentida FM Globo, Radio Alegría o apenas va checando redes sociales y se encuentra con nuestro noticiario, pues sepase que está friecito y las condiciones se van cumpliendo más o menos como se lo habíamos dicho. Le digo más o menos porque estaba estimado que bajaría más la temperatura. Afortunadamente no fue tanto. Y digo afortunado porque si hay complicaciones con eso, ya sabe los riesgos de que se puedan afectar las tuberías del agua, el hecho de que pueda haber más riesgo de enfermedades de las vías respiratorias y cuestiones de este tipo que trae toda una condición climatológica como la que vivimos el año pasado, el 14 de febrero, que fue la tormenta más intensa de los últimos años y se esperaba que este año fuera algo similar. Esperemos que ya esto sea como lo más intenso y que para los próximos frentes fríos, que ya faltan menos de la mitad, no volvamos a tener una tormenta invernal de este tipo, condiciones tan frías. Pero sí hay que tener cuidado el día de hoy en todo. En cuanto a protección al salir de los espacios cerrados, como al conducir en las diferentes vialidades en nuestra ciudad, entre los diferentes municipios, en la carretera, no se diga mucho menos. Digo, mucho menos hay que, digamos, descuidar el conducir, hay que respetar los límites de velocidad, hay que ir con cuidado en relación a los otros vehículos y no frenar repentinamente. Ya sabe que cuando está resbaloso puede ser esto contraproducente. Entonces, hay que ir calculando cómo va su trayecto. Siete de la mañana, 19 minutos. Revisamos aquí de una vez los comentarios y la gente que se va agregando, le digo, platíquenos de dónde es, de dónde nos escucha, si es de aquí de Piedras Negras, de qué colonia o qué sector, si es de algún otro municipio. Agradecemos muchísimo que nos diga, soy de Nava, de Allende, de Nueva Rosita. Gracias a todos los que nos acompañan. María Ramón dice, buen día desde Morelos, Coahuila. Felicíteme a mi nietecita que hoy está cumpliendo años, 11 años cumple. Su nieta, muchas, muchas felicidades. No nos dejó el nombre, dice 11 años. Dice, gracias y saludos y bendiciones. María Ramón, mándenos el nombre de su nieta que está cumpliendo hoy 11 años que sea lleno de bendiciones, que la pase muy bien, no importa que sea entre semana, una reunión, cita, una comidita especial, no está de más para que la pase bien la festejada, dice María Ramón. Y también nos escribe Natali Sánchez, dice, buenos días, desde la colonia Buenos Aires, aquí en Piedras Negras. Un saludo hasta allá, Natali Sánchez, que tengas una excelente jornada, ya sea para tus actividades, trabajo, estudio, no sé, pero que te vaya muy, muy bien, igual que a toda tu familia. María Ramón, ya nos da aquí el nombre. Se llama Paulina Olvera Ramos de Morelos. La pequeña Paulina Olvera Ramos está cumpliendo 11 añotes. Que te pases un magnífico día, muchas bendiciones y pásatela, te digo, excelente en este día con tu familia, con tus amigos y muchas, muchas bendiciones para todos los que estén cumpliendo años el día de hoy, que aprovechamos para mencionar los santorales. Sería el día de hoy el santo de Olivia y también de Blas y de Ives o Ives. Básicamente, yo creo que aquí en Piedras Negras, Olivias, pues sí, y Blas seguramente también acá en la región norte de Coahuila. Alguien llevará este nombre, si usted le conoce, mándale un mensajito, compártale la transmisión y déjale si quiere un mensaje aquí en la caja de comentarios. Iván Osvaldo nos deja un me gusta esta mañana, Ricardo de Alicia Adame también nos deja un me gusta, Juan y Ponce también, Tuzita Vigailo Obregón, como siempre, parte de la familia GMN Noticias nos deja un me encanta, Silvia Ovalle Jiménez nos deja un me gusta, Berta Rosa Galindo también nos deja un me gusta, Mario Eugenia Atobar Martínez de igual manera muchísimas gracias, Marcos Rodolfo Acosta nos deja un me encanta esta mañana, Miguel Ángel García Mireles también nos comparte un me encanta, José Luis Salas García y Natalia García nos dejan un me gusta. Muchísimas, muchísimas gracias por estar participando con nosotros y que tenga un magnífico jueves. Ya se va terminando la semana, ya estamos a un pasito prácticamente de llegar al fin de y pues hay que hacer planes de acuerdo a las condiciones climatológicas, no vaya a querer usted hacer alguna fiesta a la intemperie allí en un patio, una quinta, yo creo que no sería lo prudente, pero si tiene alguna reunión familiar pues ahí bajo techo estaría más que excelente, luego en estos tiempos se puede hacer todavía algo de chocolatito, atole, no sé si les quedó pendiente lo de los tamales de ayer, pues puede hacerlo el sábado o el domingo para que se reúna con la familia, siempre hay un buen pretexto para estar con los suyos y eso hay que apreciarlo y hay que lograrlo cada vez que se pueda. Siete de la mañana con 22 minutos, Salomón Dávalos también nos deja un me gusta esta mañana. Pues mucha información que compartir con usted, algunos datos adicionales también que han circulado a través de redes sociales en unos momentitos más, le vamos a pasar un video que a muchos molestó, sí, indignando tanto a gente de la región carbonífera de Coahuila como a personas de acá de Piedras Negras que se han visto pues impactadas por el video que en unos momentitos más le mostramos, generalmente es información de la carbonífera que la reservamos para alrededor de las 8.40, 8.45 de la mañana pero vale la pena mostrarle el video, la verdad que pues está impactante, una madre de familia que no tiene consideración con un pequeñito y lo amarra con unas cintas en sus manitas y en sus pies y pues como que está jugando ahí con él porque ya está risa y risa y el niño está pues tendido ahí en llanto en el piso, se ve bastante dramático, ahorita le pasamos las imágenes, 7 de la mañana con 23 minutos y bueno también Gerardo Tobar nos dice por acá en el WhatsApp dice ay es un audio, ahorita lo checamos Gerardo, pues sí le digo ese video está impactante, ahorita también revisamos los comentarios que ha tenido porque hubo muchas reacciones principalmente en contra de esta mujer, el trato que tiene hacia el niño que no la consideran como una buena madre, ya la situación está digamos un poco controlada por las autoridades enfocadas a la protección de los niños, ya fue retirado de este hogar el niño y la mujer está con las autoridades, la verdad que de ese nivel está el asunto, entonces es uno de los temas que también estuvieron destacando, ayer también hubo el evento del tamal más grande aquí en Piedras Negras y cuestiones así como el tamal más original y concursos que se llevaron a cabo por el ayuntamiento encabezado por supuesto por la alcaldesa Norma Treviño Galindo, falleció también en la región carbonífera Rosita Marta Cázares Laureano quien es una ciudadana distinguida porque nació justamente el día que se elevó a ciudad esta localidad de ahí de la carbonífera y también hubo muchas reacciones en redes sociales pues en relación al fallecimiento lamentando toda esta situación por supuesto en todas las áreas hay noticias hay información también importante en los espectáculos en los deportes en lo internacional pero pues ya sabe que nuestro compañero Israel Palacios le brinda a usted un adelantito de lo que tiene de las notas deportivas a esta hora de la mañana muy buenos días Israel ¿cómo estás? ¿Qué tal? Raúl buenos días buenos días Martino da un respiro después de esta victoria que aunque la selección mexicana no convence hubo muchísimos cambios muchas variantes dentro de lo que es la alineación de inicio pues entró ya Jiménez ya pudo jugar después de esta lesión todo este gol bastante polémico un penal que me parece me parece que el arbitraje contribuyó a que bueno pues México ganara porque fue muy 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 hay las eliminatorias a diferencia de los partidos de otras FIFA donde no había finalmente este gol por diferencia jugando bastante mal y pues el pues toda este la la de que para bueno pues también ganó Costa Rica se hubiera metido en serios problemas si no gana este este partido también ganó Y ganó también Canadá, así que todos los favoritos del cual se pensaba, pues finalmente son los que ganaron y ahora parecería que tanto Costa Rica como Panamá van a estar ahí peleándose lo que es repechaje. Así que pues prácticamente ya casi calificado la selección mexicana, también a nada en el caso de Canadá y Estados Unidos, hay una fecha todavía, fecha FIFA para el mes de marzo en los últimos ya tres partidos que se tienen y dos al menos son en casa donde estará precisamente este partido, partido del clásico del norte. También vamos a hablar de lo que sucede precisamente con el campeonato mundial de Japón, ya la selección o la federación internacional pues anunció este martes las nuevas fechas para el campeonato mundial que se realizará en Japón, será el campeonato número 19 y por supuesto que estarán ahí algunos mexicanos. Recordemos que México pues tiene, tiene calidad precisamente en la natación y les diremos que es lo que están haciendo estos atletas mexicanos que ya se están, se están preparando. Dentro de lo que es el baseball en lo que es la serie, en la serie del Caribe de Santo Domingo 2022, la selección de México pues perdió el día, el día de ayer frente al anfitrión, frente a precisamente a este equipo que bueno pues es una, es una potencia mundial y el día de ayer, bueno, República Dominicana pues doblegó a los mexicanos y ahora ya está esta final, República Dominicana frente a Colombia, pero México, México se quedó ahí en el camino, no pudo, no pudo más, pero bueno, les daremos los detalles de esto y mucho más, Raúl, más adelante en la sección deportiva. Perfecto Israel, muchísimas gracias, escuchamos y vemos que hay mucha información también en el tema deportivo para que la gente, los seguidores de los diferentes famosos de los deportes o las disciplinas estén muy al pendiente porque a las 8.20, 8.25 de la mañana tendrías ya el completo de la información de los deportes. Son las 7 de la mañana con 29 minutos y bueno, vamos a revisar acá los mensajes de el Facebook, se me cerró la página. Bueno, vamos a pasarle el audio que nos deja nuestro amigo Gerardo Tobar y es en relación a estas condiciones climatológicas, dice que ayer vio unos migrantes, vamos a escuchar. ¿Qué dice el reloj? Hombre, ayer en el centro vi unos emigrantes con unos niños y les regalé una cobija porque iba a estar muy frío esta noche y no, a ver si les sirvió de algo la cobijita para el niño, lo tenían destapado ahí en la esquina. Claro, seguramente, seguro que sí les sirvió bastante en la medida que usted, cualquiera en el auditorio que nos esté escuchando, tenga la posibilidad de hacer un regalo como este en estos días, alguna chamarra que tenga que ya no esté usando o alguna nueva que quiera adquirir y proporcionársela a gente que se encuentra en vulnerabilidad, gente que está en la calle como los migrantes, como nuestro amigo Gerardo Tobar, estaría excelente, dice que por ahí también les regaló unos carritos de control remoto a los dos niños migrantes. Ah, pero dice que este es en otro caso en diciembre. Pues sí, sí, sí es importante tener este tipo de gestos muy humanos, el hecho de tomar en cuenta que estas personas vienen pasando por una situación complicada desde sus lugares de origen, desde Centroamérica, Sudamérica, a veces del propio México, y llegan a esta frontera pasando vejaciones, pasando asaltos, pasando maltratos por parte de elementos policíacos. Entonces, pues yo creo que un gesto como este que nos comparte Gerardo viene muy bien, les hace muy bien a estas familias. La verdad que hay que dejarlos de ver como delincuentes o como personas que puedan poner en riesgo nuestra integridad. Lejos de ello, pues son otros ciudadanos de otra parte de nuestro continente que están buscando una mejor calidad de vida, y a veces pues hasta con un simple vaso de agua o alguna comidita que usted pueda regalarles un saludo, un buen gesto. Tratarlos bien, porque luego a veces dicen los mismos migrantes, es que nos ven feo. Entonces, no hay que hacer eso, son seres humanos que van transitando por nuestro territorio, por nuestra ciudad, y pues felicidades a Gerardo y a todas las personas que puedan hacer esto con los migrantes. Está más que excelente en estos días de frío, no está de más regalarles ahí algo con lo que se puedan cubrir. Esto sería muy, muy bueno. Siete de la mañana con treinta y dos minutos. Sergio López nos dice buenos días, saludos desde Fort Worth, Texas. Mucho frío y hielo por acá. ¿Cuánta temperatura andan por allá, Sergio? Platícanos. Ayer estábamos revisando las condiciones climatológicas de Texas y aquí del surcentro del vecino país. Y eso es ahorita 23 grados Fahrenheit en Arlington, Texas. Está ahorita a esa condición climatológica. Y, bueno, pues también protéjanse porque ha estado, pues, muy, muy similar a como hemos tenido la temperatura en los últimos días aquí en Piedras Negras. Dice también por acá Ricardo de Alicia Adame. Bendiciones, amigo. Dice está muy frío en Zaragoza. Sí, la verdad que sabemos que ahí también pega fuerte el frío. Menos cuatro en Dallas está la temperatura el día de hoy. Así, la verdad que a lo mejor esa condición climatológica es la que va a ir avanzando hacia acá, ¿no? Es viento del norte y a lo mejor en este transcurso del día llegarían a cumplirse los pronósticos. Ahora sí que decían que íbamos a estar a menos cuatro allá en Dallas por lo pronto. Gracias a nuestro compañero Mario Solorzano que nos está ampliando la información. Nos dice que está a esta temperatura, 23 grados Fahrenheit. Entonces, cuídese mucho también allá en la Unión Americana. Todos los que nos están acompañando desde allá, desde Forward, también de Arlington, desde se comunican generalmente. Desde el Valle de Texas, Lulu, ya está la cuñada bien pendiente de las noticias en este momento. Nos deja saludos y cuídate del frío, cuñada hermano, que les vaya muy bien en este día con el clima adverso. Edgar Humberto Mendoza Avilés, buenos días, saludos. Y así se siguen agregando más personas a la transmisión. Platíquenos acerca de su entorno. Iván Ibarra LBL nos deja un me gusta. Lulu nos deja un me gusta también. Gilbert Ávila, gracias también por tu me gusta en esta transmisión. Y bueno, pues ahí seguimos. Siete de la mañana con 34 minutos. Empezamos con esto, con esto de región carbonífera. La verdad que es indignante la situación, el video que ha estado circulando en redes sociales. Ella como que lo publicó a través de WhatsApp porque se ven ahí las linecitas de arriba de los estados. No sé si se logra apreciar en esta edición que hicimos porque tratamos de cubrir la identidad del niño. Por obvias razones, ante los menores de edad, pues hay que tener cuidado. Y también pues el rostro de la mujer lo cubrimos. Pero le digo como que el video ella lo puso en sus estados como si no se tratara de nada preocupante. Y bueno, ahí está notándose muy bien donde lo está maltratando. Vamos a tratar de verlo completo para que se escuche en radio y para que se vea también acá en redes sociales. Y ahorita platicamos. Las manos, las manos, las manos, las manos, las manos. ¡Las manos! ¡No, no, no! Le habla a su papá, Aurel. ¡Siéntete, compadre! No puede por los gordos. No puede por los gordos. No puede por los gordos. ¡Toma, mamá puta! ¿Qué pasa? 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 Blancada de papel, ¿quién te lo repone? Aquí ya está todo en un backup de toda la información. Tenemos más de 400 mil expedientes cargados. Y cada vez que se inicia un expediente actualmente, ya es digital. Entonces, estamos pasando una era moderna. A finales de este año, todo el sistema va a funcionar de manera digital. Cada juzgador, cada juzgadora va a tener su firma electrónica. Los abogados igualmente. Son las 7 de la mañana y 45 minutos. Siguiendo con la información, investigan al sujeto que conducía una motocicleta robada y que fue captado por las autoridades. Este hombre fue detenido mientras iba en la motocicleta. Se encuentra bajo investigación en las celdas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Fernando Enríquez, propietario de una motocicleta itálica, la cual le fue robada afuera de su domicilio en la calle Tule de la Colonia Coros, ya acudió a interponer su denuncia. Por ende, el sujeto detenido le está verificando su probable participación en algún otro delito de la misma índole. Y también se espera que, en caso de que se encuentre como responsable, se le gire un mandamiento de captura. Bueno, hay un aseguramiento, hay una disposición más que nada de detención en plananza, pero por el delito de receptación. El hecho de que se haya adquirido sin alguna precaución, verdad, un objeto hurtado. Estamos analizando a ver si hay correspondencia con alguna denuncia que se haya ubicado en temprana, para si en caso de haber conexidad o similitud, harán, pues en su momento ahí solicitarse el mandamiento de captura respectiva. El delito, porque se le tiene esa receptación, entonces no es robo concretamente, entonces aclaro la situación, verdad, de que se investigaría, y si hay conexidad con alguna denuncia, entonces se activaría la investigación, o carpeta de investigación relativa, y se solicitaría el mandamiento de captura respectiva. Siete de la mañana con 47 minutos, y tampoco han reclamado el cuerpo encontrado en la carretera 57, podría tratarse de un indigente. A más de 48 horas de que fuera encontrado este hombre sin vida en un predio de la carretera, que le menciono, nadie ha acudido ante la Fiscalía General para tratar de identificarlo. Al cadáver ya se le practicó la necropsia de ley, lo que arrojó un infarto agudo al miocardio, descartando completamente huellas de violencia. Aunque es muy prematuro para hablar de una fosa común ya, para el cuerpo, en caso de que no se realice lo propio, sería inminente, es de mencionar que se pudiera tratar, le digo, de una persona en situación de calle. Hay datos característicos de media afiliación, pero así en cuanto al conocimiento por parte de familiares o deudos, no tenemos todavía hasta el momento. Como sabemos, es un fallecimiento por causa natural, un infarto miocardio, y entonces en espera de que vengan y le conozcan algún deudo familiar. ¿No ha acudido nadie a tratar de hacer lo propio? No, litigación me informa que todavía no hay personas que se hayan presentado a hacer reconocimiento. ¿Podría ser enviado a la fosa común, licenciado? Es prematuro, o sea, apenas son días, horas que aconteció el evento, entonces vamos a esperar el tiempo para que se resuelva tal situación. ¿En desaparecido no hay ningún licenciado reporte? Se acoteca, por metodología, en este tipo de situaciones se pasan los datos a los aparecidos para ver si concentra ahí algún dato de alguna persona con media afiliación. Son ya las siete, siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos, y ya que abordábamos el tema de la violencia de esta madre de familia hacia el pequeñito, hemos hablado durante los últimos días sobre situaciones violentas también entre parejas, familias que han tenido conflictos bastante acentuados, entonces sería interesante conocer cuántas órdenes de restricción, cuántos brazaletes, por ejemplo, electrónicos se han distribuido en Coahuila, y cuántas denuncias, de cuántas se habla en todos estos sentidos. Ya está en la línea nuestra compañera Lucía Carrillo para platicarnos a este respecto. Buenos días, Lucía. Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy buenos días. Pues sí, continuando, el gobierno del Estado con las acciones en las que busca reducir lo que es la violencia familiar, desde los mil diecinueve fueron instalados los cuidados especializados en este tema, en los que se han ayudado a que las violencias se agilicen. Con esto se logró, por ejemplo, que en el pasado dos mil diecinueve se hayan atendido dos mil diecinueve causas penales, y algo que se destacó mucho. Ayer en la visita del magistrado Miguel Ángel, Mary Ayud, perdón, fue que se lograron entregar más órdenes de restricciones a personas violentas con su pareja, de las que aproximadamente ochenta portan un brazalete de seguridad. Ok, ¿nos puedes repetir las cifras? Sí, fueron, se atendieron dos mil seiscientas causas penales, y de estas, dentro de estas, pues, son tres mil órdenes de restricciones que se entregaron durante el dos mil diecinueve. Uy, una buena, buena cantidad. Esto es en todo el Estado. Esto es en todo el Estado, y pues esto lo destacable que se mencionó ayer, fue que ochenta personas portan un brazalete en las cuales no pueden acercarse a su ex pareja. Esto para evitar, pues, que vaya a terminar en alguna situación más grave. Caray, pues sí, es el recurso de muchos de los juicios, de muchos de los casos, el instalar ya un brazalete para evitar que vuelvan a acercarse al domicilio. ¿Qué más te comentó, Miguel Mería? También dentro de esto, de esta situación de los juzgados, Ricardo mencionó que también se atiende mucho a lo que es la situación de los niños, donde buscan, pues, que tengan un bienestar cuando no vienen de familias separadas, donde, pues, detalló que desafortunadamente de cada cuatro niños solamente uno está atendido realmente por su padre. Y, pues, esto también ha logrado que se tenga un gran avance, porque ya que lo que es la violencia familiar es el segundo delito principal que se genera tanto en el Estado como en el país. Y, pues, lo que buscan decir es que se vaya erradicando poco a poco y que se vaya solucionando. Bueno, caray, pues, nos encontramos en situaciones complicadas con esto de ser el segundo delito, el hecho de que haya violencia en las familias. Vamos a escuchar directamente al funcionario. Sí, adelante. En 2021, que implementamos por primera vez los juzgados especializados, las mujeres tuvieron más acceso a poder denunciar esta situación de violencia familiar. Y hoy atendimos 2.600 causas penales por este delito. Giramos más de 3.000 órdenes de restricción por parte de jueces hacia personas violentas con su pareja. Y en este sentido también implementamos con más de 80 brazaletes que nos proporcionó el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Es un brazalete, pues, especial, de alta tecnología porque se pone al agresor un brazalete, se le da un teléfono también y a la mujer se le entrega un teléfono en el cual se le puede avisar si su agresor está violando el círculo o el perímetro que se le había determinado que no infringiera. Entonces, esto ha podido salvar muchas vidas, ha podido generar que no existan nuevamente sucesos de violencia al interior de una familia. Bien, Lucy, pues, con todas estas acciones estaremos pendientes de cuáles siguen siendo las cifras en próximos meses y cómo es que se va comportando prácticamente el 2022 en temas de violencia familiar. Sí, es muy importante, como ya nos mencionaba anteriormente, se ha enfocado mucho en la protección a las mujeres violentadas, entonces es importante que también ellas se acuerdan a buscar ayuda para que se le dé seguimiento a su casa. Claro. Muchísimas gracias, Lucy, por la información y te deseamos excelente jornada de jueves. Igualmente para ustedes, muchas gracias, Rubén. Gracias, Lucy. Siete de la mañana con 53 minutos, aquí retomando algunos de los comentarios vertidos sobre el video de esta mujer violenta con su pequeño, dice Margarita Moreno, diría que es una hiena, pero creo que una hiena tiene más amor por sus hijos que esto, que no tiene nombre. Hay otra persona que dice, ojalá el caso llegue pronto a solucionarse por el bien del pequeñito. Alondra Daniel Moncada dice, pobre pequeñito, hay niños que son bien traviesos, pero todos los fuimos en algún momento, me dolió mucho ver estas imágenes. Comentan ahí en la publicación que hemos hecho del video. El Leonor Martz Williams dice, ver el video me hizo llorar y sentir indignación. Pobre niño, cuántos traumas no tendrá a su corta edad. La manera en que se carcajea la mujer es horrible ante la situación. La verdad que sí. Anabel Cárdenas dice que se haga justicia, pero desgraciadamente no hacen nada. Y bueno, estaremos pendientes de este caso en particular. Y bueno, dice Delia González, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Un dicho muy conocido y muy cierto castigo debería de ser para los dos, la madre y la persona que está grabando. Claro que sí, también deben de revisar esta situación porque de alguna manera es partícipe de estos actos violentos. Pues ahí hay algunos comentarios. A este respecto, con esto estaríamos concluyendo la noticia policiaca y agradeciéndole como siempre su atención esta mañana a todos los que se contactan con nosotros, que nos dejan mensaje. Dice Marcos Rodolfo Acosta nos saluda desde Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por allá? Sabemos que también iba a ir el frente frío a provocar estragos por allá, pero en estos momentos creo que la temperatura es muy buena. Qué rico estar en la playa. Y saludos para ti Marcos, gracias por comunicarte. Juan y Ponce, saludos desde Morelos, Coahuila. Este creo que ya lo habíamos leído. Tu cita Abigail Obregón dice buenos días amigo, excelente. Día muy frío, saludos a Horacio Hernández desde Navita. Horacio Hernández te manda saludos. Tu cita Abigail Obregón esta mañana. Y dice, ¿quién más? Josefa Posada. Buenos días, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes para el equipo de GEMENE. Noticias, nos deja las bendiciones. Josefa Posada, muchísimas gracias. Y están preguntando justamente la temperatura. Se mantiene en un grado aquí en Piedras Negras y la posibilidad de que descienda todavía la temperatura un poquito más. Revisemos otro mensaje. Felicidades a la niña, dice Juan y Ponce, a la que cumplía años. Paulina Olvera Ramos, le felicitan aquí también. Edgar Humberto Mendoza Viles, también se comunica esta mañana con nosotros. Muy buenos días, saludos. Siete con cincuenta y seis, nos vamos a un corte comercial. No se vaya porque de regreso le tenemos los detalles del pronóstico del tiempo. Centro de mensajes y WhatsApp, ochenta y siete, ochenta y uno, veintidós, cincuenta y cuatro, veintiocho. Números en cabina, siete, noventa y cinco, cuarenta y seis, catorce y siete, noventa y cinco, dieciséis, ochenta y seis. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En un, dos, tres, vamos a proteger el medidor del frío, todos lo vamos a hacer. En un, dos, tres, vamos a proteger el medidor del frío, todos lo vamos a hacer. Paso uno, envuelve el medidor y las tuberías con periódico. Paso dos, cúbrelos con bolsas de plástico. Paso tres, sujeta el forro bien, con cinta adhesiva una cuerda también. En un, dos, tres, vamos a proteger el medidor del frío, todos lo vamos a hacer. ¡Cuídalo! Que nada te detenga, que nada te detenga, continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. Estamos de vuelta en este espacio de noticias. Gracias por continuar con nosotros. Se mantiene la temperatura tal cual, un grado, un grado centígrado. Y, bueno, la condición climatológica para el día de hoy seguiría nublado, con precipitaciones pluviales. Sigue esta posibilidad, un 90% de probabilidades de lluvia durante todo el día. La humedad está al 79% y vientos que corren a 31 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más intensas en algún momento del día. Se espera que para el día de hoy la mínima pueda estar rondando entre los 3 y 4 grados, pero puede descender todavía más la temperatura a menos 4, para que lo tome en cuenta. Ya hemos mencionado que, por ejemplo, en Dallas ya están a menos 4 y generalmente viene de allá el clima. Estos vientos del norte se traen la condición, entonces es muy posible que hoy en el transcurso de la tarde ya lleguemos a los menos 4. De momento tenemos un grado. Y para el viernes la temperatura se recupera ligeramente. La máxima puede ser de 6 grados, pero la mínima se iría hasta los menos 6. Ya habíamos hablado incluso de que hay algunos reportes climatológicos que precisan que podría ser hasta menos 7. Entonces, para el día viernes sería como que el día más intenso de este frente frío, pero la máxima podría ser contrariamente 6 grados. Para el sábado la temperatura máxima se podría posicionar en los 11 grados y la mínima ya únicamente en menos 2. Para el sábado le digo y el domingo 14 la máxima, la mínima podría ser de 2 y ya el lunes estaría bajando nuevamente la temperatura. Es decir, nos recuperamos nada más sábado y domingo un poco y luego el lunes 13 grados la máxima y la mínima podría ser de menos 1. Para el martes la situación un tanto similar, aunque la máxima ya podría registrarse hasta en los 17, pero la mínima seguiría alrededor de 2 grados. El miércoles 18 la máxima, 3 la mínima y el jueves la condición muy, muy similar. Esto es lo que le hemos compartido durante este periodo de pronóstico. La quinta tormenta invernal se desplaza sobre el noreste y norte del territorio nacional, mientras que el sistema frontal número 28 y su masa de aire polar recorrerán noreste, oriente y sureste del territorio de México. Ambos sistemas originarían un marcado descenso en la temperatura, provocando ambiente muy frío, ha gélido con probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en la región y pronóstico también así de viento de componente con rachas de hasta 65 kilómetros por hora. En el gráfico nacional del clima le mostramos ahí que hay una tormenta invernal que viene bajando de los Estados Unidos y hay una interacción con otros sistemas como la corriente en chorro polar, que también viene de allá, de aquel lado, de la Unión Americana y otra corriente en chorro subtropical que viene entrando a nuestro país o ya va prácticamente dominando y tuvo su acceso por el Océano Pacífico. Así es que hay complicaciones ahí con varios sistemas frontales, una vaguada polar también, la masa de aire polar que viene bajando ya cubrió prácticamente todo Coahuila, todo Nuevo León, Itamaulipas, Chihuahua y un poco de Sonora. En general, pues viento del norte y así sería lo que estaría predominando en nuestro país. El pronóstico de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional indica que este 3 de febrero se reportaría la presencia del Frente Frío 28, como lo hemos mencionado, las regiones del noreste, oriente, centro, sur y sureste reportaría en presencia de rachas de viento fuertes. No obstante, las regiones del norte podrían reportar la caída de agua-nieve. Sigue esta posibilidad, todavía no se descarta, hay posibilidades de aquí que en el norte de Coahuila, cinco manantiales o región carbonífera, ciudad Acuña, pueda caer agua-nieve y nieve en determinado momento debido a esta quinta tormenta invernal. Para que se mantenga muy al pendiente los pronósticos climatológicos que le estaremos actualizando en nuestras diferentes redes sociales. Son las ocho de la mañana con un minuto, comenzamos ahora sí con la noticia local. GMN, en la noticia de carácter local. GMN les informa. Abrirán procedimientos administrativos contra los concesionarios y los choferes del transporte público que decidieron aumentar las tarifas deliberadamente, a pesar de que todavía el ayuntamiento no lo había autorizado. Apegados a lo establecido a la legislación en materia del transporte que rige el Estado, el Cabildo de Piedras Negras autorizó abrir procedimientos administrativos en contra de concesionarios, principalmente quienes violaron tales ordenamientos, además de proceder a la sanción correspondiente. Norma Treviño, la presidenta municipal, detalló que tienen tiempo de estar trabajando en el tema luego de que incrementaron la tarifa sin previa autorización por el Cabildo, señalando que lo primordial es velar por el ciudadano y se busca brindar un servicio de calidad con los servicios de aire acondicionado, calefacción, de acuerdo a como esté presentándose el clima, que circulen las 72 concesiones que están limpias también, deben de estar bien higiénicos los camiones y que realicen el recorrido como debe de ser. Hay varios puntos en los que tienen que mejorar muchísimo antes de querer cobrar más en el pasaje. La Edil indicó que se presentó al Cabildo las deficiencias que están marcando la operación de estos camiones y el personal está supervisando cada una de las unidades, manifestando que es una de las principales quejas del ciudadano las precarias condiciones del actual transporte público. Tenemos tiempo de estar trabajando en este sentido, en este tema, en el cual nos abrió mucho camino al aumentar una tarifa en la cual no se pidió ni autorización del Cabildo ni de la Presidencia Municipal. Y bueno, pues nosotros estamos viendo por los ciudadanos de Piedras Negras. Espero también la empresa, con todo respeto, vea por los ciudadanos. ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a que se dé un servicio de calidad aquí en Piedras Negras, que tenga el mejor transporte, que tenga los servicios que debe tener como aire acondicionado, calefacción, que estén limpios, que circulen las 72 concesiones que tienen y que se le dé servicio como tal a cada uno de los lugares en donde tienen que pasar esta ruta. ¿Cuántos procedimientos se van a abrir? ¿Se están planteando abrir? ¿Cuántos procedimientos? Bueno, pues según lo requiera ahora se fue a comisión y ellos lo estudiarán y ya nos estarán dando respuesta de lo acordado y nosotros pues vamos a acatar lo que ellos estudiaron. ¿Se comprobaron las deficiencias en el servicio? Están comprobadas, están las actas aquí y nosotros mismos, pues una servidora fue a constatarlo. De verdad es algo que queremos tener, una muy buena relación con la empresa. Nosotros, nuestro fin es el que ya les comento, es para los ciudadanos. Es una petición que ha sido, y ustedes lo comprenderán, que ha sido muy general dentro del proyecto que nosotros. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, se entregaron también apoyos del programa Mi Primer Año. Un total de 101 niños y niñas que nacieron entre noviembre y diciembre de 2021 y también en enero de este 2022 serán beneficiados con este programa que se llama Mi Primer Año, mediante el que se les proporcionará, por ejemplo, leche de fórmula, pañales por un año también. Franco González, el presidente del DIF municipal, detalló que se tuvo una muy buena respuesta a este programa y desde el primer día de actividades de la administración que encabeza Norma Treviño, cuando se visitó al primer bebé del 2022, pues lo anunciaron, se hizo de manera oficial. Para la entrega de estos apoyos hubo un estudio socioeconómico de las familias de los solicitantes con el fin de entregarlo a quien realmente lo esté necesitando, siendo que la visión del ayuntamiento es apoyar a las familias que están más vulnerables. En su intervención, la alcaldesa indicó que se invierten más de 880 mil pesos, con lo que se contribuye a la economía familiar, ya que estos productos son elevados en costo en los centros comerciales. Además, se atiende el tema de la sana alimentación, exhortando a los padres de familia a vacunar a sus hijos y registrarlos, dijo la alcaldesa. Contentos de ya haber concluido la convocatoria, iniciando con el programa, después de 30 días de estar recopilando la información de cada uno de los que van a recibir el beneficio. Son 101 bebés que nacieron entre noviembre, diciembre y enero, que van a recibir este apoyo. Y el siguiente año va a ser de igual manera, entonces vamos a llegar a 300 beneficiarios en lo que dura la administración de los tres años. ¿En qué consiste el apoyo? Consiste en un apoyo mensual de pañales y leche, fórmula que está especializada para los bebés. Lógicamente, pues también con la leche materna, ¿verdad? Estas fórmulas son solamente para que lo requieran, para que no haya ahí malos entendidos. También la leche materna es indispensable para los bebés. Muy importante, ¿no? Este apoyo que da ayuda también a las familias. Sí, pues como ya lo mencionó la alcaldesa, son 880 mil pesos. 8 de la mañana con 7 minutos y falso que el CBP procesará asilo político a las madres e hijos migrantes. En el tema migratorio ante el rumor que se viene difundiendo acerca de que este jueves las autoridades migratorias de los Estados Unidos estarían procesando a madres e hijos migrantes. José Hermelo Castillón, el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, desmintió tales hechos con el fin de que las personas que se encuentran en esa condición no se presenten en los puentes internacionales porque eso es falso. Detalló que se realizó una serie de consultas con las diferentes autoridades norteamericanas para conocer del tema y por medio de estas instancias se aclaró que es totalmente falso. Los mensajes que se vienen generando entre la comunidad migrante que permanecen en la ciudad se pide a los indocumentados que estén en proceso pendiente de su caso, no dejarse engañar por sujetos que se valen de este tipo de rumores para obtener beneficios propios. Resaltando que por el momento todo tipo de citas en la Unión Americana se encuentran suspendidas de manera temporal y cuando se reactiven serán las mismas instancias quienes lo vayan a difundir. Ante todo esto el llamado es evitar que salgan a los cruces internacionales los migrantes y pedirles que mejor se resguarden de las condiciones climatológicas señalando que se está previniendo que se registre una situación como la de inicio de año donde un rumor detonó que cientos de migrantes intentaran llegar a la fuerza de Estados Unidos. Se ha detectado que desde el día de ayer ha corrido de manera de rumor entre los medios de comunicación que manejan los propios migrantes. Un mensaje en el sentido de que aparentemente el día de mañana autoridades de Estados Unidos van a estar en posibilidad según este rumor de recibir a madres migrantes junto con sus hijos. Y es interés de esta autoridad hacer saber a este grupo de la población que esto es solo eso, un mero rumor, un mensaje que no tiene sustento, que en la consulta que hemos estado haciendo por los conductos debidos a las autoridades de Estados Unidos no hay tal circunstancia. Esto no es cierto, esto es falso y pedir entonces a estas personas que están en proceso de migración que no se dejen engañar por algunas personas, por algunos sujetos que se valen de esto para poder obtener un beneficio económico. 8 de la mañana con 10 minutos, pues ahí tienes falso, no hay trámites de momento para los migrantes para que puedan recibir esto del asilo político, para que pues si usted conoce algún migrante por ahí, si le ha informado que está pendiente de este tema, le diga que de momento no. 8 de la mañana y 10 minutos, migrantes continúan invadiendo propiedad privada y también escuelas abandonadas en nuestra ciudad fronteriza. La llegada de los migrantes sigue, a pesar de las condiciones climatológicas en nuestra frontera, los que son llevados por las autoridades de los tres niveles de gobierno a otros sitios como el Instituto Nacional de Migración, lo indicó Héctor Menchaca González, enlace municipal de este tema, mencionó que los aseguramientos son a quienes no cuentan con la documentación necesaria para poder estar transitando por nuestro país, así como también aquellos que invaden propiedades privadas como casas de habitación o escuelas abandonadas. También Menchaca González dijo que se ha detectado migrantes que están utilizando drogas o también están consumiendo constantemente bebidas embriagantes, lo que ocasiona que generen desorden, por lo que son denunciados por los mismos vecinos al 911. Destacó que también se han detectado migrantes que rentan alguna propiedad, los que aprovechan para cobrar también a otros migrantes una renta u hospedaje. Aquellos migrantes que de alguna forma están invadiendo propiedades privadas ante la queja de los mismos propietarios. También, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, encontramos migrantes que tienen, que están utilizando droga, que están utilizando alcohol y empiezan los desórdenes y los mismos vecinos son los que generan los reportes al 911. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de ellos se encuentran ya rentando casas y ellos mismos, el mismo migrante, aprovecha como una forma de obtener ingresos, ofrecer el servicio de hospedaje para sus mismos paisanos. También hay migrantes que están invadiendo las escuelas. Escuelas abandonadas. Bueno, cuando alguna escuela ha presentado reporte, por ejemplo, concretamente Severino Calderón, que en su momento lo reportó, fuimos y estuvimos checando y estamos vigilando. No nos corresponde a nosotros vigilar lo que son las escuelas. Sin embargo, cuando los directivos del plantel presentan una queja y hablan de que son migrantes, nosotros aprovechamos para hacer rondines en esos lugares. Damos lectura a mensajes. De hecho, teníamos uno pendiente de ayer que prácticamente llegó cuando estábamos cerrando la transmisión de José Luis Navarro Cardona, que esta mañana también nos acompaña. Dice, joven Roel, salude a mi esposa Claudia Alvírez Moreno, de parte de su esposo José Luis Navarro Cardona, que ella está en Eagle Pass en estos momentos. Le da los buenos días, la saluda a través de este espacio informativo. Muchísimas gracias a José Luis Navarro Cardona por comunicarte y dejar tu mensaje. Ayer, te digo, ya casi llegó cuando estábamos pasando a los deportes y cerrando la transmisión, pero aquí está cumplido. Dice, saludos a su esposa Claudia Alvírez Moreno, allá en Eagle Pass. Gracias a José Luis Navarro Cardona. También María Sánchez de Austin nos dice, está menos dos allá la temperatura, con sensación térmica de hasta menos siete. Agárrense porque puede venir el clima hacia acá durante este mediodía o la tarde de hoy. Esto en Austin nos comparten, menos dos grados, con sensación térmica de siete. Pues ahí, gracias por tu mensaje. Y también a quienes nos dejan más reacciones. La China Camacho nos deja un me gusta. José Luis Navarro también nos deja su me gusta esta mañana. María Sánchez, Gabriel Moreno, Aurelio Martínez, Eliezer Suárez Sánchez, Patricia Cavazos. Gracias por su reacción de Facebook. Y bueno, continuando con el tema este de las escuelas, le venimos hablando que los migrantes están utilizando algunas de las abandonadas para poder resguardarse en este tema de las instituciones educativas. El Cabildo aprueba destinar fondos para aquellas escuelas que están en malas condiciones, las rehabilitarían y sería un proyecto también de los más importantes de la administración. Luego de que algunas escuelas no han podido regresar a clases presenciales debido a condiciones muy malas de su infraestructura, en sesión ordinaria de Cabildo fue aprobado por unanimidad el destinar un fondo de ochocientos mil pesos para rehabilitar estos planteles. Jessica Velázquez, la directora de Desarrollo Social Municipal, indicó que a inicios de la presente semana sostuvieron una reunión con la Oficial de Servicios Educativos Regionales donde participaron también la coordinadora junto con los distintos inspectores quienes expusieron la situación de cada sector teniendo identificadas ya entre 45 y 60 escuelas vandalizadas. Caray, que sí hay problema con esto. Indicó que el programa lo han denominado Regreso Seguro a Clases y se apoyará a las instituciones por medio del programa Peso a Peso, es decir, la cantidad que aporte el plantel será la misma que el municipio también aporte. Teníamos varias actividades. El programa de Regreso Seguro a Clases Centro de la Educación que es un programa que apoya a este regreso a las escuelas que no han podido regresar por alguna causa como son la falta de agua, la falta de rehabilitación en los baños, de vidrios y rehabilitación general que para un regreso seguro requieran las niñas y los niños. Esta mañana se someterá a Cabildo la aprobación de este programa social que apoyará a estas instituciones educativas a que puedan abrir sus puertas y será bajo la mecánica de peso a peso. La parte que la institución pueda aportar para la rehabilitación, por ejemplo, de los baños será el mismo peso que aplicará el municipio de Peras Negras. ¿Cuántas solicitudes hay? Al momento tuvimos una reunión, bueno, hemos tenido varias, pero ya la reunión de cierre fue la semana pasada con la Secretaría Regional de aquí de cabeza la profesora Lorena Estrada y bueno, en ello tuvimos la reunión con todos y cada uno de los supervisores de preescolar, primaria, secundarias y educación especial en donde nos pasaron el reporte de las instituciones. Son las 8 de la mañana ya con 16 minutos. Tenemos en la línea a nuestro compañero Ricardo Bueno, también para recordar que ayer fue Día de la Candelaria. ¿Cómo le fue con los tamales a usted? Por lo pronto el municipio tuvo un evento en relación a todo lo que conlleva la preparación de tamales, tamales originales, tamales de gran tamaño. ¿Qué hubo, Ricardo, con este evento? Buenos días. ¿Qué tal, Roel? Muy buenos días. Te saludo en esta muy fría mañana de jueves con una temperatura muy congelante registrando el termómetro, pero con mucho más fría la que se siente allá a la interferia. Así que bueno, pues a todos los auditorios que nos están escuchando y que va a salir, abríguese, abríguese muy bien y quítenle el hielo al carro porque tienen en el vidrio estos remanentes de este frío que se está sintiendo. Y ya, Roel, comentarte también lo que se vio ayer en la gran plaza de Piedras Negras, donde el municipio de Piedras Negras, con el fin de resaltar todas las tradiciones pues muy mexicanas como es lo del Día de la Candelaria, registró este evento muy concurrido que tuvo muy buena afluencia a pesar del frío que se estaba sintiendo, eso no fue impedimento para que se dieran cita los distintos ciudadanos de los sectores de aquí de Piedras Negras y degustaran de los ricos y exquisitos tamales que se estuvieron cocinando el día de ayer ahí en casa. De esto, pues, platicó desde luego la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño, quien estuvo recorriendo cada uno de los stands donde se instalaron los participantes de este evento y, bueno, pues, felicitó a cada uno por haber, pues, respondido a esta convocatoria que emitió el municipio de Piedras Negras. La cual, bueno, pues, fue muy buena respuesta la que se tuvo porque fueron cerca de 16 competidores los que estuvieron, pues, elaborando su mejor receta para esta elaboración de este exquisito, pues, gourmet que es muy mexicano y que es muy apreciable en esta presentación. Pero vamos a escuchar a la presidenta municipal que nos da más detalles de este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Ricardo, creo que no nos enviaste el audio de la alcaldesa. ¿Qué fue lo que comentó? Bueno, Ruel, pues, yo, pues, agradezco a todos los participantes de este evento que se sumaron a esta convocatoria del municipio, la cual, bueno, como te señalo, tuvo muy buena respuesta con el fin de resaltar también todas nuestras tradiciones y así como esta fecha de la Candelaria, pues, se van a estar realizando distintas actividades cada una de las fechas más emblemáticas de nuestro país. Fue el Día de la Candelaria, como lo recordarás también, el Día de Reyes se realizó un evento muy bonito con la tradicional rosca de reyes, donde también hubo un evento ahí con el valet Apango que significó a los reyes y se contó parte de la historia, pues, que tiene que ver en estas fechas. Pues, tocó al Día de la Candelaria, estuvo también por ahí amenizando el evento la banda municipal y, pues, todo esto, una gran fiesta que se vivió, donde, pues, el frío no fue factor para que la gente, pues, disfrutara de los tamales, bailara. También estuvo por ahí Cristiana y Fuentes, que sabemos que es una reconocida cantante que ha participado en algunos reality shows a nivel nacional. En fin, un reto, una gran fiesta la que se vivió ayer por la tarde en la Gran Plaza. ¿Te diste el gusto de probar alguno de los tamales? Desde luego que sí, pues, no nos íbamos a perder eso porque los distintos tamales que estaban ahí. Así que, bueno, pues, ayer nos fuimos bien cenados en la Gran Plaza con nuestros respectivos tamales. ¿Cuáles estaban más buenos? Pues, había unos muy sabrosos de estos de los que son de hoja de plátano que son muy tradicionales allá para lo que es el sureste del país. Estaban deliciosos, ¿eh? Hasta le pedí el número de teléfono a la señora para pedirle, hacerle orden más delante porque sí estaban muy, muy sabrosos, ¿eh? Ok. ¿Qué fue de curiosidad en cuanto a tamales en el concurso? ¿Ves que luego era el más original? Fíjate que había un... me llamó mucho la atención un tamal que lo servían en un plato de estos de talabartería, muy tradicional que se realiza también, que se elabora en el centro del país. Era el tamal y estaba decorado con cebolla morada y aparte también le echaron como un atito. Entonces, se veía muy sabroso. Ese no lo pude probar, pero ese se veía muy sabroso porque pues también uno de los puntos a evaluar del concurso era la presentación del tamal, además del sabor. Entonces, pues hubo gente que se esmeró por hacer una muy bonita presentación de los tamales y también pues algo muy inusual, algo que nunca se haya visto acostumbrado. Y ese tamal me llamó mucho la atención porque estaba decorado así con cebolla morada, esa muy tradicional que se da en las carnitas de puerco para darle sabor. Bueno, pues también a ese tamal se le dio ese enfoque. ¿Qué otra cosa traía? No te alcanzamos a escuchar como que se cortó el audio. Ah, era la cebolla morada, Roel, y también un tipo crema que le habían puesto alrededor del tamal que se veía también muy sabroso. Y bueno, pues este, como te mencioné, este es uno de los puntos que también se concurso el mejor sabor que tuviera el tamal. Excelente. Y desde luego la mejor presentación, ¿verdad? Claro. Pues qué bueno que te deleitaste ayer con la presentación de los tamales, los concursos y todo lo que se desarrolló en este evento, uno de los primeros de la nueva administración. El segundo prácticamente de esta administración, porque bueno, el primero fue el Día de Reyes, ahora pues tocó este de los tamales, y pues si mal no me equivoco, el próximo pues va a ser lo del equinoccio de primavera ya por allá del mes de abril, pero bueno, pues de eso ya estaremos dando cuentas más adelante. Por lo pronto, pues degustamos los sabrosos tamales, y se premió con cinco mil, tres mil y dos mil pesos a los ganadores, respectivamente cada uno. Y además hubo tres menciones honoríficas por la presentación del tamal, que a estas personas se les dio unas ollas tamaleras. Ah, caray, o sea, se fueron también con unas nuevas ollas para seguir preparando tamales. Muchas gracias, Ricardo, qué bueno que acudiste a este evento, pudiste disfrutarlo, y compartirnos también detalles. Así es, estuvimos ahí presentes, y bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que acontezca, Raúl. Muy buenos días. Muy buenos días. Ocho de la mañana con veinticuatro minutos, ahí lo tiene usted, si se perdió esta fiesta, pues hay que estar pendientes de los siguientes eventos, porque la verdad que están destacando los del municipio, y que están siendo divertidos, están resultando deliciosos también, porque recuerde que hay otro como el del Nacho, en octubre, que tiene concursos para poder degustar alimentos muy, muy ricos. Ocho de la mañana con veinticuatro minutos, gracias a todos los que participaron con nosotros en esta transmisión vía Facebook, a quienes que se comunicaron otra vez de WhatsApp, o también que dejaron mensajes en inbox. Facebook, gracias a usted que está pendiente en su hogar, en su trabajo, en el trayecto, donde quiera que usted se encuentre, escuchando las estaciones consentida, FM Globo, y también Radio Alegría, pues sepase que en estos momentos concluimos la transmisión de Facebook, pero seguimos en radio. Viene nuestro compañero Israel Palacios con toda la información de los deportes.